en esta ocasión les voy a compartir tres software para escanear documentos tenemos avi fine reader, spring la versión 12, tenemos capture on touch pro versión 4.5 30 21 que esto bueno son para equipos canon más que todo escáner canon avi y foxier reader si lo pueden utilizar con cualquier modelo entonces vamos a ir de manera rápida y vamos a hacer la instalación de estos software vamos a comenzar con avi file reader le damos siguiente está buscando una carpeta temporal en la cual va a descargar el instalador para poder ejecutarlo como ya en algún momento hice la instalación cuando me está indicando para sobre escribir le digo que sí si es la primera vez que ustedes lo hacen no les va a salir esto acá vamos a esperar unos segundos más y vamos a continuar con el instalador lo siguiente es escoger el idioma con el cual vamos a utilizar en nuestro software avi fine reader entonces le dejamos en español aceptamos los términos que siempre vienen en todos los software siguiente vez yo siempre dejo la ruta por default que es en el disco c archivos de programa acá lo que yo normalmente hago es deshabilito este screenshot reader no no lo utilizo si bueno puedo crear un acceso directo para el escritorio y comprobar si hay actualizaciones igual deshabilito estas opciones ya que siempre me voy a inicio dependiendo de cada uno no debe instalar ahora en el caso de avi fine reader y fox y trigger bueno ustedes aparte de escanear también pueden importar los documentos o sea abrir los pdfs avi fine reader les va a permitir aplicar el ocr a documentos que han sido ya digitalizados y guardados como pdf entonces es una opción interesante que viene con este programa te permite convertir a word o powerpoint también luego de que termine la instalación lo que vamos a hacer es probar con un escaneo ya tengo el escáner listo para poder digitalizar cualquier este documento físico no que se tenga entonces esto es parte de la de la instalación siempre hay que esperar unos minutos hasta que pueda poder instalar todos los archivos necesarios que necesite en este caso avi fine reader ahora igual les comento no hay versiones de avi fine reader que son pagadas en este caso esta versión que es la 12 sprint es gratuita no es que la pueda encontrar de manera rápida igual se ha tenido que buscar y como en algún momento se manejaba los equipos de la marca o aquí tenemos este enlace en el cual es de manera gratuita entonces le digo ejecutar avi fine reader digo finalizar le doy aceptar puedo darle compartir esto también va a depender de ustedes yo le voy a dar ok y acá tienen estas dos opciones que es digitalizar el documento ya con un escáner conectado y configurado del driver y lo otro es abrir un pdf y acá se podría aplicar lo que es el tema de ocr que sería esto pdf que permite búsqueda de documento o sino también convertirlo a word o archivo imac en este caso vamos a hacer la digitalización vamos a dar digitalizar ya detectó mi driver lo siguiente es que luego vamos a escoger algunas características al momento de escanear podemos darle detección automática si es que tiene blanco y negro y color vamos a poner así vamos a escoger una resolución adecuada yo creo que entre 200 y 300 se puede tener una buena calidad estamos 300 podemos darle también si es que es un documento que lee las dos caras que elimina las hojas en blanco entonces es es algo muy interesante que dice soltar página en blanco o si no puede ser a una cara o doble cara y este doble cara va a escanear hojas en blanco no que le voy a decir saltar página en blanco tienes más opciones como la parte del brillo el procesamiento de imagen la intensidad la alimentación también de los documentos pero ya estos son otros temas que vienen para lo que es el driver de este equipo canon de rc 125 lo que queremos hacer es probar el escaneo con este software lo voy a a dar digitalizar y la parte de enderezamiento automático no le digo digitalizar ya en otro en otra parte del vídeo voy a compartir cómo es que digitaliza los documentos con este escala entonces lo normal cuando uno va a digitalizar un documento es que no aplique los crs quiere decir que cada documento digitalizado va a ser considerado como una imagen y voy a dar cancelar y nos vamos a dar cuenta que ya tenemos nuestros documentos digitalizados son todas las páginas que digitalizado vamos a hacer una ampliación y como les decía igual 300 o 200 es una buena calidad no no se pierde mucho el tema de la calidad de la imagen pero si es que necesitamos algo con mayor calidad podemos ir a 400 o 600 esto igual hace que el escaneo sea más lento y los archivos sean más pesados entonces lo que vamos a hacer es acá podríamos igual este eliminar alguna página girarla hacer algo con el documento esto es como les decía algo interesante la parte de la parte de la parte de avi por ejemplo no qué pasaría si yo no quisiera alguna página yo le dio clic derecho eliminar eliminó la página o si esta página la quisiera girar entonces girar a la derecha a la izquierda y acá lo que les digo es que primero escojamos el idioma para lo que es el ocr tenemos varios idiomas y guarda el el pdf que permita búsquedas de documento esto quiere decir que va a aplicar o ser entonces yo voy a la carpeta de mi demo voy a poner escaneos voy a poner debemos con o ser de mohavi como ser entonces le doy guardar y ya podría ir en unos segundos más a la carpeta de demo la cual ya tengo configurada y lista para ver los documentos entonces acá tenemos ya el documento digitalizado entonces esto es lo que le decía que no se pierde mucho la calidad tenemos un documento bastante bueno en la parte en lo que es la la resolución entonces acá podemos pasar a las siguientes páginas y vamos a ver dónde lo almacenado entonces tengo vemos tengo mi carpeta escaneos y tengo un archivo que tiene seis páginas a color con algunas imágenes texto de un mega 372 esto como le decía ya tiene ocr y qué quiere decir esto que la próxima vez que yo abro un pdf me va a permitir seleccionarlo o me va a permitir hacer una búsqueda yo con control f podría decir a ver encuéntrame lo que es resultados y él me está indicando que tengo tres coincidencias vamos a darle enter ahí está la primera otro enter resultados financieros y otro enter que en la parte de resultados deseados entonces esto es lo que me va a permitir el ocr es con esta herramienta de avi que nos va a permitir hacer este ocr y guardarlo normalmente para utilizar esta opción vas a tener que comprar un tipo de licencia para poder aplicarlo o buscar alguna herramienta en línea gratuita pero igual te da cierta cantidad de documentos que puedes aplicar hacer entonces ahora vamos a cerrar y vamos a cerrar y vamos a pasar al otro instalador que es capture on touch pro que esto es exclusivo para lo que son los escáner canon entonces le voy a decir que descomprima en esta carpeta de instaladores vamos a ejecutar vamos a ejecutar el setup vamos a darle siguiente aceptamos los términos instalar acá no hay mucha configuración y en esta parte lo que vamos a tener es un software que va a detectar el escáner cano acá si nos vamos a ir a inicio y vamos a poner vamos a esperar unos segunditos más está haciendo la instalación todavía acá lo tenemos entonces tenemos capture on touch versión 4 pro siempre la primera vez que se va a ejecutar cualquier tipo de software se va a demorar un poco para esto yo ya tenía una una versión anterior en la cual me he permitido configurar ciertos atajos uno puede creer sus propios atajos con las características que necesite para lo que es el escáner canon no acá previamente cuando se tiene instalado este software tenemos que darle seleccionar escáner antes de utilizar el aplicativo y seleccionar el controlador en este caso es el canon de r 125 ahora yo he ido creando varias opciones para poder hacer las pruebas entonces a color en 300 dpi en 400 blanco y negro escala de grises entonces vamos a probar uno de color y vamos a ver cuáles son estas características características que se han dado no vamos a editar va a detectar de manera automática bueno acá debería ser color porque el perfil dice que es a cuatro color vamos a ponerlo a cuatro color escogemos la resolución damos esta opción de saltar página en blanco para que elimine estas páginas en blanco y que enderezo los documentos no de manera correcta tenemos lo que es separación de lotes en caso de que nosotros tengamos muchos documentos y vamos a querer que cada cierta cantidad de páginas en este caso contador cada cierta cantidad de páginas cada cinco páginas se genere un nuevo pdf esta es una opción o que con códigos de barra con ocr de zona cuando detecte en alguna parte un texto haga un corte y diga esto es un nuevo pdf o con las páginas en blanco no entonces hay muchas opciones que te van a permitir hacer la separación de los documentos el destino donde queremos guardar nuestros documentos vamos a cambiar esta opción ya que hemos generado otra carpeta que es demos y escaneos entonces esta sería la nueva carpeta y en qué formato vamos a querer pdf jpg tiff estas son algunas de las opciones que se puede habilitar igual podemos entrar a configuración detallada y podemos ya por default viene añadir información de ocr no muy parecido a lo que vimos en el software aviv find reader acá viene por default no se tiene que hacer nada al momento que digitaliza ya lo está haciendo con ocr y otras opciones más como crear un archivo compatible con pdf es la ya normalmente esto se va a utilizar para pdf que queremos que duren muchos años y en todas las versiones de adobe entonces acá lo vamos a dejar por default vamos a decir aceptar vamos a dar cerrar y si quisiéramos aplicar este atajo no tenemos dos opciones uno es darle clic en el cuadro en la parte de abajo porque llegamos en la parte de arriba editar el nombre vamos a darle acá en la parte de abajo vamos a comenzar a escanear seguramente ahí se va a escuchar y muy parecido al otro software también podemos eliminar podemos hacer ciertas cosas no sustituir también no podemos hacer digamos el giro de los documentos pero me permite también insertar una separación que esto quiere decir que a partir por ejemplo esta página 5 formas sencillas de mostrar el roi y ésta son un pdf entonces yo podría aplicar una separación voy a ver si es que aplicando en insertar una separación es de este documento para abajo vamos a ver al revés entonces eliminamos la separación y decimos que en el documento 2 para abajo cree una nueva separación de casa entonces tendría dos pdf un pdf que va a tener dos páginas y otro pdf que tendría cinco páginas lo siguiente ya sería darle finalizar o escanear más páginas en caso se necesite lo voy a finalizar ahora en el aplicativo lo que va a hacer es te da una opción para que puedas abrir la carpeta de manera rápida y tenemos estos dos pdf el primer pdf que es con las dos páginas y el siguiente con el resto de páginas ahora lo que podemos ver igual esta parte va a tener lo que es ocr vamos a poner por ejemplo gracias y tenemos la búsqueda acá o vamos a poner otra palabra participar y ya nos va dando algunas alternativas entonces le digo enter y me muestra la otra palabra participar este documento si se dan cuenta es un poco más pesado que el anterior esto quiere decir que a veces lleva un poco más de información o es tiene un poco más de calidad aparte del ocr que ya viene incluido también tiene más información que va a permitir mejorar la calidad de la imagen entonces son algunas diferencias pero igual que son bastantes buenas para poder digamos usar lo que es la digitalización y por último vamos al software fox y reader igual escogemos nuestro idioma esperemos a que cargue el instalador de manera correcta voy a poner los documentos otra vez en el escáner y ahora sí tenemos el instalador del fox y reader las nuevas versiones y le puedo decir que no tienen esta opción de de crear documento desde escáner por eso es que sería en esta versión que es la 9.2 0.9297 escogemos la ruta que siempre lo dejamos por default no hay que estar creando nuevas rutas para lo que es la instalación de los programas personalmente desactivo estas opciones que no las voy a utilizar no voy a crear pdfs desde word o ppt ya para eso el mismo windows tiene su crear pdf voy a deshabilitar el corrector ortográfico algunos plugins siempre deshabilito todo solamente la parte del visualizador de ahí le doy siguiente en esta parte no uso el fox y reader como visor de pdf predeterminado y no creo un icono en el escritorio acá también que use fox y reader para mostrar los pdf no lo utilizo entonces lo mantengo de esta forma le doy siguiente le dejo esto por default siempre te va a decir que te puede dar una demo de 14 días le digo que no con la versión que tiene que es el fox y reír es más que suficiente y le digo instalar en este aplicativo igual es un visor muy parecido a al lado de reader pero este software tiene este plus de permitir escanear documentos de permitir escanear los documentos desde un escáner ejecutamos fox y reader podemos registrarnos o no igual no no este no tienes que pagar nada y luego a poner no por ahora no quiero predeterminarlo también al fox y reader utilizo otro otro visor de pdf y ahora sí podemos ir a la parte de archivo crear y decimos desde escáner volvemos a arte de escáner seleccionamos nuestro escáner como les decía siempre va a detectar lo que son escáner con driver twin que es en su mayoría no todos los escáner hay otros escáner que tienen otro driver como isis o algún otro más que tiene más características y son utilizados por escáner de producción pero la mayoría escándalo usa twin vamos a darle a ver configurar escáner usando la interfaz del escáner entonces acá podemos utilizar la interfaz la interfaz del escáner o si le deshabilitamos podemos seleccionar acá todo lo voy a poner ambos lados detectar de manera automática que es el alimentador modo de color si lo detecta automáticamente o puedo decirle por ejemplo escala de grises vamos a probar con escala grises ya que hemos estado haciendo todo color el tamaño del documento y la resolución entonces le voy a decir digitalizar ahora lo que es digitalización en blanco y negro es un poco más rápido a pesar que es 300 dpi es un poco más rápido que 300 dpi a color digo escaneo finalizado y acá le puedo decir en la parte de arriba vamos a ver las páginas primero ahí están todas las páginas le voy a decir guardar tenemos nata demos escaneos que voy a poner en la parte de arriba 300 dpi escala de grises vamos a darle cerrar y vamos a ir a nuestra carpeta de demos y tenemos lo que es la escala de grises entonces tenemos un documento de casi 6 megas ya que igual o sea es un es un archivo que es generado con un software que no es dedicado para la digitalización pero que tiene esa opción entonces nos permite digitalizar los documentos a un tamaño digamos mayor de lo estándar pero igual tenemos esta opción ahora si se dan cuenta esta opción no viene con lo que es el ocr entonces yo quisiera seleccionar algo no puedo si quisiera hacer una búsqueda por más que la palabra esté ahí si yo pongo software no va a encontrar nada porque sigue siendo una imagen no se aplica a lo que es el ocr entonces esto es algo que no no tiene el software de fox y arriba igual son algunas alternativas que pueden tener al momento de digitalizar no esto es para salir del apuro o también para utilizarlo en el día a día bueno eso sería todo por hoy gracias